Salió la nueva versión de Ubuntu Linux, la 22.10, y la realidad es que ya no me genera la expectativa que me generaba cuando yo comenzaba en este mundo durante los primeros años. Creo que a varios linuxeros les pasa algo parecido. Y si bien Ubuntu todavía es el buque insignia del mundo de GNU Linux para aquellos que vienen de Mac OS o de Windows, yo creo que para dentro de la comunidad o también para afuera de la comunidad ya no es lo seductora que era antes. Este es un video de opinión. Voy a dar mi opinión sobre lo que creo que está pasando con Canonical y cómo influye en el resto del mundo de GNU Linux. Vamos con la intro y arrancamos. Bueno amigos de La Garza Resistente, antes que nada un saludo enorme. Gracias por estar ahí, por acompañar. Y bueno, quería hablar un poquito sobre Ubuntu 22.10. Sale un lanzamiento de Ubuntu y todo se llena de reviews, se llena de artículos en blogs y demás sobre lo que hay de nuevo. Yo no voy a hacer una review de Ubuntu. Ya hice una hace poco sobre Ubuntu Unity. No la hice porque sea el lanzamiento de la 22.10, sino porque es un retorno de Unity como sabor oficial de Canonical. Pero la realidad es que Ubuntu ya, como decía en la introducción, no me genera ningún tipo de expectativa. Desde hace varios años. El 20 de octubre pasado se largó, digamos, las versiones 22.10 de todos los sabores oficiales de Canonical para lo que son las versiones de escritorio. Y algo que sinceramente en años anteriores significaba, como les decía recién, una gran expectativa, ahora para mí prácticamente pasa desapercibido. ¿Qué pasó en todos estos años con Canonical? Y hagamos un poquito de historia. Ubuntu empezaba la década del 2010 con una popularidad nunca antes vista en el mundo de Genio Linux. Como nunca antes se empezaba a hablar de romper la barrera de adopción del 2% en una época dominada en el escritorio por Windows. La aparición de Ubuntu con un enfoque que apuntaba a la facilidad de instalación y de uso para usuarios comunes fue todo un hito. Linux para seres humanos. ¿Se acuerdan de ese eslogan? Ese era un eslogan que no solamente era una frase vacía, realmente lo cumplían. Realmente era Linux para seres humanos. Su estrategia de marketing, desde mi punto de vista, era perfecta para aquellos tiempos del sistema. Primero que cumplía con lo que prometía. Era sencillo de instalar, era sencillo de usar, era sencillo de obtener. Podías descargarlo directamente o escribir en la página web oficial de Canonical tu petición y te llegaba a tu casa un disco para que lo instales con todo el branding, todo muy cuidado, toda la imagen de Canonical y de Ubuntu muy, muy cuidada. Y te llegaba, era original y además te llegaba a cualquier lugar del planeta. Todo estaba muy cuidado. Y además el sistema operativo en sí, desde el momento que uno lo instalaba, ya te hacía sentir que vos estabas en Ubuntu. El tema, me acuerdo, el GTK Human, los íconos Ubuntu Mono y el clásico inicio de sesión con los tamborcitos. Todo, todo de punta a punta, se respiraba Ubuntu, se respiraba ese branding, como le llaman en el mundo del marketing. Y la verdad que lo hacía, o por lo menos lo intentaba hacer, al mismo nivel que las compañías más importantes del mundo. El producto, el producto acompañaba, créame que el producto acompañaba. Con el paso de, me acuerdo, de los años, empezaban a introducir cambios, como ir actualizando las paletas de colores. Después fueron cambiando el tema Human y lo sustituyeron por el tema Ambience. Y siempre trataban de innovar. A ver, algunos usuarios podían estar en desacuerdo con algunas innovaciones y otros no. Pero sí había algo que no se le podía negar a Canonical, que era que hacía, todo cambio que hacía en Ubuntu, lo hacía teniendo en cuenta la sensación de uso del usuario. Siempre estaba el usuario como centro de las decisiones que tomaba Canonical. Eso creo que no se le puede reprochar nada en esa época a Canonical. Siempre tenían al usuario común, al usuario que llegaba a Linux, siempre lo tenían en mente. En el centro de sus decisiones. De alguna manera, Canonical en esa época yo creo que empujó a todo el mundo Linux hacia la innovación. Me acuerdo, vino Genome 3 con ese cambio radical de paradigma y Canonical respondió con Unity. Los que ya estaban en el mundo Linux criticaban seguramente estos cambios, pero lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que tanto Genome, tanto Canonical, lo que buscaban era ofrecer una facilidad de uso, ofrecer algo que se pueda, un sello propio para atraer nuevos usuarios. Y de alguna manera, tratar de ofrecer algo que sea atractivo a los ojos de esos usuarios. Había que ir a pescar a esos nichos si querían hacer más grande la comunidad. De alguna manera, estos grandes proyectos eran los motores que, digamos, daban fuerza a una infinidad de proyectos mucho más pequeños. Me acuerdo, Asturix. Asturix era un alistro valenciana que tenía un solo desarrollador de 15 años. En esa época tenía 15, 16 años, que era Iván Cuende, un chico de Valencia. De Valencia, si no me falla la memoria, era valenciano. Un chico increíble, o sea, hizo un sistema operativo con una shell propia, la escribió él y salió al mundo Linux ofreciendo eso. Y el sistema funcionaba, yo lo tenía instalado, el sistema funcionaba, hacía lo que tenía que hacer. Apareció Moblin, que era una belleza Moblin. Yo añoro Moblin porque me pareció una interfaz súper recontra productiva. Para gustos hay sabores, por supuesto. Hay quienes verán Moblin y dirán que es horrible. Para mí me parecía muy linda, sobre todo para equipos con pantalla pequeña de 13 pulgadas, por ejemplo. Era un espectáculo. Se apareció Jolly Cloud. Una aclaración, Moblin también estaba pensado para dispositivos embebidos, por ejemplo, las pantallas táctiles de los vehículos. Jolly Cloud, que también tenía una interfaz escrita creo que en HTML, que era muy novedosa. A ver, era una época en donde todo el tiempo, todo el mundo estaba innovando y era porque Canonical tiraba de la cuerda. Es decir, en esa época creo que el que no innovaba se quedaba fuera de juego. Y había muchos proyectos. Y seguramente esos proyectos después terminaban muriendo. Es más, los tres que nombré murieron. Pero seguramente eran épocas en donde alguien agarraba el guante y continuaba con el desarrollo, fork o lo que sea. Hasta el punto que en esa época KDE me parece que era el amigo conservador del grupo porque seguía manteniendo la misma filosofía, su mismo paradigma, etc. Estamos en una época en donde realmente el 2% casi se rompe. Casi se rompe. Recuerdo que había un Linux Counter, que yo todavía tengo mi número de afiliado al Linux Counter, que era una página que contaba todos los usuarios de Linux. Y se había llegado a contabilizar de cuota del mercado en ese momento el 1.97%. O sea, muy cerquita del 2%. Esa barrera era en tiempos en donde parecía que se rompía, pero comenzaron los problemas con Canónica. Decisiones equivocadas. En ese momento, estando en la cúspide de la familia Linux, Canónica comenzó a coquetear con la seductora idea de la convergencia. Es decir, desarrollar un sistema único que se instale en teléfonos móviles y que conectado a una pantalla y a un teclado se convertía en un sistema de escritorio completo. Como idea era innovadora. O sea, yo creo que ni Apple se había animado a tanto. De hecho, la compañía de la manzanita desarrollaba todos sus productos por separado y ya lo tenían claro. Es decir, un sistema operativo para las laptops, tenían otro sistema operativo para el iPhone, otro sistema operativo para el iWatch y así sucesivamente. Canónica quería ir por más. La realidad es que la interoperabilidad entre los distintos tipos de hardware fue un problemón, fue un escollo muy grande que no pudieron superar y la idea nunca terminó plasmándose en un producto que sea usable. El servidor gráfico era un gran problema que tenía Canónica en ese momento y si bien ya empezaban los primeros pasos Wayland, Canónica decidió que lo mejor era escribir un servidor gráfico propio y se mandó con Mir. Mir era un servidor gráfico desarrollado por Canónica que ellos soñaban con que sea el estándar para los teléfonos y que esos teléfonos a su vez se pudieran convertir en una computadora portátil usando Mir como entorno gráfico. Y empezaron a trabajar en Mir y en detrimento de X11. El gran problema no fue que esto fracasó, porque esto realmente fracasó, pero el gran problema de Canónica desde mi punto de vista fue haber puesto todos los recursos de una compañía que tampoco es tan grande, todo descuidando lo que ya funcionaba. Canónica no es una compañía muy grande comparada con Red Hat, comparada con otras compañías. Entonces fueron descuidando, fueron cerrando proyectos como por ejemplo Ubuntu One. Ubuntu One era como Dropbox que venía para los usuarios de Ubuntu. Funcionaba muy bien Ubuntu One, yo lojaba archivos ahí me acuerdo y funcionaba impecable, no había ningún problema. Pero bueno, lo decidieron cerrar. Claro, tenía todos los recursos puestos en un proyecto. Un proyecto que estaba destinado al fracaso desde el día que nació, pero se llevó puesto lo que ya funcionaba, digamos, bien en el mundo de Canónica. Cerraron Ubuntu One y empezaron a descuidar de forma muy notoria las versiones de escritorio, donde me acuerdo que uno descargaba Ubuntu y Unity, aparecían errores apenas terminabas de instalarlo. Ya aparecían mensajes de error con apenas encender el equipo. Estaban llenos de bugs, además de que cada vez era mucho más pesado y requería muchísimo más poderío de hardware. Además, mientras esa idea de Convergencia iba chocando contra la realidad, Canónica comenzó a deambular y empezaron a ir cambiando de rumbo. Digamos, después, el proyecto que tenían de Convergencia se convirtió en Ubuntu for Android, Ubuntu para Android. El proyecto tampoco funcionó y terminó abandonado. Al final, yo creo que en el año 2017, si no me falla la memoria, en el 2017, sí, en el 2017 abandonaron la idea de Convergencia y entonces dijeron, bueno, ahora van a volver con todos los cañones a apuntalar el sistema desktop, el sistema de escritorio y la verdad que no, no lo hicieron. Se puso el ojo en otro mundo que fue el mundo de los servidores y el mundo de la Internet de las Cosas y yo creo que esto fue el final del reinado de Ubuntu como el monarca en el mundo Linux. Ahí perdió su primer puesto. El lanzamiento de la versión 17.04 fue la última versión de Unity y también el abandono por absoluto del proyecto Mir. En la versión siguiente se retornó a Genome y Wayland con un Genome que básicamente lo que hicieron fue adaptarle extensiones para que mantenga un poco el look and feel de la marca pero ya todo el mundo sentía que no estaba en Ubuntu. Así que... Y para colmo, para terminar de embarrarla se empecinaron con Snap. A ver, no me malinterpreten. Yo creo que la... A ver, Snap fue introducido al mundo Genome Linux como una necesidad de estandarizar los paquetes de instalación. Todos saben que hoy por hoy hay un abanico de sistemas de gestores de paquetes. Tenemos a DEP para los sistemas basados en Debian, FPM. Tenemos un montón de paquetería toda muy dispersa. y un poco la idea de Snap, la idea de App Images o Flatpak. Un poco es decir, bueno, busquemos un estándar para que no haya tanta dispersión. Lo positivo de Snap es que se intentaron diferenciarse del resto ya que Snap en su concepto lo que incluye es el concepto para la redundancia de ejecución aislada. Es decir, se ejecuta dentro de un contenedor. Eso trae más seguridad, pero, pero, seguramente en el mundo de los servidores eso se valora muchísimo, pero se sacrifica con rendimiento. Y de hecho, los Snaps creo que es el sistema de paquetería más controvertido que hay en el mundo de Genome Linux. Basta poniendo en YouTube Snaps y creo que de los primeros 10 resultados de búsqueda te van a aparecer por lo menos 6, 5 o 6 donde te enseñan a cómo deshacerte de Snaps. Porque es verdad, funciona lento en el primer arranque hasta que carga todas las librerías, hasta que arma ese contenedor y la verdad que yo he visto revisiones de Snaps en donde para ejecutar un Firefox se demoraba 20, 30 segundos. De verdad, o sea, 20 reales. Una locura, una locura con hardware moderno que una aplicación tarde 20 o 30 segundos en arrancar es un delirio. Pero bueno, seguramente Snaps también está en sus primeros años y habrá que ver qué pasa. Habrá que ver si no le pasa lo mismo que a otros tantos proyectos de Canolical donde los terminan abandonando o, bueno, si trabajan a fondo en Snaps y terminan puliendo esos detalles que la verdad son molestos. ¿Sí? Una distro más del montón. Es así que hoy en día Ubuntu se ha convertido en una más. Tan simple como eso. Una, creo que sufrió una clara derrota en todos los nichos. Porque si un usuario nuevo es de, que viene de Windows o que viene de Mac OS, creo que hoy por hoy si se intenta adentrar en el mundo de GNU Linux, ese viaje lo va a hacer sin ninguna duda primero por Linux Mint, Zorin o Elementary. Si la pregunta es ¿qué instalo para un servidor? Ubuntu es muy buena, eso hay que reconocerlo, pero la verdad no es que sea mejor. Es buena, pero no es mejor que Debian o no es mejor que en su momento CentOS. De hecho, creo que Ubuntu por lo menos acá con administradores de sistemas con los que uno charla y demás tenés la mitad que va con Debian y la otra mitad iba con CentOS. Ahora, bueno, obviamente con las derivadas de CentOS porque CentOS dejó de recibir el apoyo de Red Hat pero aparecieron digamos derivadas de CentOS que son muy buenas. Alma Linux, por ejemplo, Rocky Linux, por ejemplo, pero Ubuntu no es que enfocó todo a los servidores y se convirtió en el número uno en servidores. Es una más, es una más. Muy buena, pero es una más. que compité contra gigantes como Debian, como les digo, las basadas en Red Hat. Y respecto de los usuarios que ya están en el mundo, en la comunidad de Geneulinus, la verdad que si alguien quiere tener una experiencia 100% Genome o Vanilla va a ir por Fedora. Además que Fedora para servidores también es un camión, pero un infierno, es un espectáculo. y para laptops y la gente va a ir con Fedora. Si quieren algo así bleeding edge o digamos rolling release a full con lo último y lo último y van a ir por Arch. ¿Qué es eso? No, no, yo veo que si quieren estabilidad para una máquina de una laptop o una máquina de producción van a ir con Debian. entonces es como que en todas las carreras Ubuntu hoy por hoy pierde. Así que conclusión, yo creo que de ser el rey del escritorio linuxero hoy por hoy termina siendo una más del montón así lisa y llanamente pero con un agravante digamos porque detrás de Ubuntu hay una empresa que invirtió mucho de sus recursos en proyectos que estuvieron mal ya que nacieron condenados a muerte desde el principio y es una empresa que tiene un multimillonario por detrás Mark Shuttleworth es un hombre que puso mucho dinero detrás de Canonical van por detrás hoy por hoy compitiendo contra desarrollos que son 100% comunitarios a ver hoy por hoy creo que da mucha más o genera muchas más expectativas que es lo que pasa con el lanzamiento de digamos de otros sabores de Ubuntu llámese no sé Ubuntu Mate Ubuntu Bungie quizás eso llama más la atención o como me pasó a mí hace poco con Ubuntu Unity que me llamó la atención porque volvía después de mucho tiempo y demás que el propio buque insignia de Ubuntu con su genome tuneado y nada más es porque la verdad es esa después por ejemplo el caso de Ubuntu Ubuntu pasan los años y sigue siendo igual de feo que siempre es decir yo no digo que sea malo digo que es feo no cuidan los detalles si yo quiero hoy una experiencia XFCE mucho más atractiva me descargo Archcraft XFCE que tienen que ver lo que es y la desarrolla un chico de no sé creo que tiene 19 años y encima desarrolla Archcraft Archcraft con no sé cuántos escritorios y gestores de ventana ahora sacó Archcraft XFCE que mirenla está cuidada estéticamente es veloz es rápida es hermosa Archcraft XFCE prevenla de paso se las recomiendo y Archcraft es un Subuntu con base Arch y más lindo así de simple pero el otro tiene una compañía por detrás porque Subuntu es un sabor oficial de Canonical y una empresa digamos bastante grande comparada con un solo desarrollador de 20 años y la verdad tendrían que tratar de sacar un producto un poco más pulido y no les importa a Canonical le dejó de importar el escritorio hace años le dejó de importar el escritorio así que ¿qué va a ser? a mí lo que me preocupa que en el mundo del escritorio quizás como le digo Canonical no le interesa le interesa servidores IoT pero en el mundo del escritorio todavía Canonical es como la punta de lanza y así como en su momento empujaba con la innovación a toda la comunidad hacia la innovación hoy por hoy que está yendo para atrás para abajo tengo miedo de que termine arrastrando hacia abajo a toda la comunidad y lo digo porque hace bastantes años que no veo una competencia en proyectos que aparezcan proyectos nuevos interesantes creo que lo último que apareció a nivel estoy hablando a nivel usabilidad a nivel para conquistar usuarios nuevos creo que lo último que apareció fue beeping la cuestión es que no hay nuevos proyectos que sean disruptivos no hay no hay hay muy buenos y hay algunos que están estancados y todo esto me parece que es el efecto Ubuntu y me es preocupante quizás como comunidad creo que deberíamos en conjunto todos usuarios desarrolladores y todos los que participan de alguna u otra forma deberíamos repensar esta historia y replantear hacia dónde necesita ir el mundo de Geneulinux qué nichos tiene que tratar de conquistar y cómo ponerse de acuerdo sin tantos egos y sin tantos problemas hay que ir saber hacia dónde queremos ir con con este con nuestro querido Geneulinux así que bueno esto era mi opinión sobre el lanzamiento de Ubuntu quería explicar por qué no me van a ver hacer un video sobre Ubuntu salvo que por ahí lea o me entere o algo que aparezca pero ya estuve viendo revisiones y es más de lo mismo así que estoy sinceramente un poco más ansioso por ver lo que haga Elementari con su versión 7 que la verdad que lo que propone Ubuntu desde hace varios años sinceramente como que me tiene sin cuidado hay distros mucho más lindas y mucho más útiles para atraer nuevos usuarios a este mundo así que con esto me despido les dejo un fuerte abrazo gracias por ver el video si llegaron hasta acá un enorme abrazo y un gran saludo chau un gran saludo Gracias por ver el video.